Hay un lugar en el centro del estado, está el poniente de mi bello Veracruz Calacingo, asnovas, hay que nombrarlo, Calacingo, tierra fértil del café Son las manos de la gente que trabaja, en sus venas corre sangre totonaca En los liperos hay mil plantas y mil más, mil semillas que prometen por venir Del maíz producimos el finolén y una tole que acaricia el maradá Del maguey la bebida de los doces, un brebaje que te cura el corazón Un carnaval que desborda la alegría de la gente, hace latir el corazón Intensamente, bellos recuerdos llevarás siempre de aquí El 6 de agosto de Acerri pintan las calles, y en el atrio un gran árbol lucirá Bartolomé desde el cielo el 24, con mucha lluvia el nos bendecirá Hay un gran túnel que conduce a la iglesia, hay una corre en honor a San Miguel Hay unas cuevas escondidas en Victoria, sube al cerrito de la Virgen con tu fe El peregrino aquí al llegar tiene su casa, Calacingo es la cuna de la fe Mil ofrendas, mil vestidos, mil promesas, los milagros se han cumplido y se cumplirán Padre Jesús, dame la fuerza, enséñame a mi alma a disfrutar de tu presencia Grandes son las obras del Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Padre Jesús, has cumplido los milagros a la gente, haces latir mi corazón intensamente Bellos recuerdos llevaré siempre de mí Tierra bendita que produce aguacate, manzana, pera, plátano, también café Capulines, luz durados y ciruelas, en tierra fértil da gente buena también Hay manantiales donde nace mucha agua, aquí se inician aventuras y cascadas Por su altura son sus climas tan variados, del oro verde tú te vas a enamorar El rechalame, el reo, la vega y el coapá, son los que nutren toda la vegetación Y son Mendoza y el Moreno, los colegios, que no alimentan a este pueblo con virtud Carnaval, que retorna la alegría de la gente, hace latir el corazón Intensamente, bellos recuerdos llevará siempre de aquí Carnaval, que retorna la alegría de la gente, hace latir el corazón Intensamente, bellos recuerdos llevará siempre de aquí Carnaval, que retorna la alegría de la gente, hace latir el corazón Carnaval, que retorna la alegría de la gente, hace latir el corazón Gracias por ver el video.